Buenos días, estimados niños y niñas. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y hoy en tutoría vamos a trabajar el tema Juntas y Juntos Superamos los Obstáculos. Y tu propósito para hoy es reconocer que la constancia te ayuda a superar los obstáculos y a lograr tus metas. Recordemos que la constancia y la perseverancia siempre nos ayudará a lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Iniciamos la actividad. En esta actividad reconocerás que la perseverancia te ayudará a superar las dificultades que se pueden presentar al alcanzar tus metas. En esta actividad también elaborarás un plan de acción en el que tendrás en cuenta cómo tu objetivo beneficia a tu familia y comunidad. A continuación, presta atención a la siguiente historia. A María, Julián y Ramón les gusta mucho jugar a las carreras. Julián es muy hábil y fuerte. María, rápida y valiente. Ellos siempre ganaban. En cambio, Ramón siempre perdía. Un día, sin embargo, Ramón se propuso una meta, ganar la carrera. Para ello diseñó un plan. Empezó a entrenar y todos los días salía a correr. Preguntó a su mamá qué alimentos le ayudarían a ser más fuerte y le pidió que los considerara en su alimentación. Después de mucha práctica y alimentación saludable, llegó el día en que Ramón fue el ganador de la carrera debido a su constancia y esfuerzo. ¿Les gustó esta historia? Hemos visto a través de esta historia un ejemplo de perseverancia. Ramón diseñó un plan, es decir, planificó lo que tenía que hacer para lograr su meta. Él entrenó y se alimentó muy bien y después de mucha práctica logró su meta. Ahora aprendamos qué es la perseverancia. La perseverancia es una cualidad que las personas practican para lograr las metas que se proponen. Consiste en ser constantes y persistentes, aunque se presenten dificultades u obstáculos en el camino. Claro, muchas veces cuando queremos lograr algo importante en nuestra vida, por ejemplo, ganar un campeonato, realizar un viaje u otro objetivo, se nos van a presentar algunas dificultades, pero debemos ser perseverantes y seguir intentándolo hasta lograrlo. A continuación vamos a descubrir la importancia de la perseverancia en nuestra vida. Puedes grabar o anotar tu respuesta para recordarla siempre. En esta parte vas a relatar brevemente tu historia sobre la perseverancia, alguna situación en la que hayas sido perseverante. Es decir, piensa y recuerda cuando quisiste lograr algo concreto, una meta, un objetivo, por ejemplo, ganar las olimpiadas de tu colegio en volei, fulbito, ajedrez o en participar en algún concurso de canto, declamación, de cuentos o tal vez en culminar bien tu año escolar o en otra situación. Cuéntanos un poco qué es lo que lograste. Luego explícale a tu familiar lo que es la perseverancia y pídele que te cuente cuándo él o ella ha sido perseverante y qué fue lo que logró. Recuerda lo que has aprendido hoy acerca de la perseverancia y compártelo con tu familia y pídele a algún miembro de tu familia que por favor te cuente su historia sobre qué meta se propuso y qué hizo para lograrla. Puedes tomar nota de ella. Y ahora es momento de elaborar un plan para alcanzar las metas que contribuyan a tu familia y comunidad. Antes vamos a conocer las metas de algunos amigos. ¿Qué nos dice ella? Mi meta es estudiar para ser zootecnista y así asesorar a los ganaderos de mi comunidad en temas relacionados con la crianza y mejoramiento de su ganado. Y aquí vemos una palabra nueva, zootecnista. La zootecnia es la disciplina dedicada al estudio de la crianza, reproducción y el cuidado de los animales domésticos que son útiles al hombre. Qué bonito debe ser estudiar esta carrera de médico veterinario zootecnista. Y ahora, ¿qué nos dice nuestro amigo? Mi meta es tener una tienda de artesanía y difundir la cultura de mi comunidad. Tal vez nuestro amigo quiere ser un artesano, que es toda persona que realiza un trabajo manual de forma especializada, ya que lo hacen con mucha creatividad, porque sus trabajos o piezas son generalmente exclusivas. Muchas veces trabajan al gusto del cliente. Y hay varios tipos de artesanos, por ejemplo, los que se dedican a hacer cerámicas, los alfareros que diseñan y modelan arcilla. Otros artesanos son textiles, otros trabajan en metal y otros en orfebrería. Qué lindo debe ser tener una tienda de artesanía y difundir la cultura de nuestra comunidad. Y ahora nos preparamos para diseñar nuestro plan. Pero antes de empezar a elaborar tu plan, vas a abrazarte a ti mismo o a ti misma y respira muy profundo. Luego, cierra los ojos e imagina tu meta, lo que quieres lograr y lo que significa lograrla para tu familia y comunidad. ¿Ya imaginaste tu meta? ¡Qué bueno! Ahora ya puedes armar el plan para lograr tu meta. Vamos, anímate. Recuerda que las acciones que hagas pueden afectar o beneficiar a quienes te rodean, tu familia y comunidad. No hay nada más grandioso que cumplir una meta que te beneficia a ti y al mismo tiempo beneficia a los demás. Para planificar tu meta, vamos a seguir los siguientes pasos. Pero lo vamos a apreciar mejor en el siguiente esquema. Primero, anota la meta que quieres alcanzar. Luego, revisa tu mochila e identifica y escribe tus habilidades y oportunidades, aquellas que realizaste en las actividades anteriores. También puedes identificar aquellas habilidades y oportunidades que tus padres anotaron en tu silueta. La silueta que elaboraste en la actividad anterior. Estos son insumos con los que cuentas. Luego, vas a escribir cómo se beneficia a tu familia con el logro de tu meta y luego cómo se beneficia a tu comunidad. Asimismo, vas a anotar cada acción que desarrollarás para lograr tu meta. Empieza por el paso número 1 y finalmente escribe la fecha de inicio y de término. Mis queridos niños y niñas, recuerden que las metas que te propongas deben ser preferentemente a corto plazo, de acuerdo a tu edad. La meta debe ser alcanzable, algo que sabes que podrás lograr con esfuerzo, dedicación y perseverancia. Es importante también recordar que toda meta debe tener un tiempo. Debes ponerte un plazo, una fecha de inicio y una de término. Además, siempre debe beneficiarte a ti, a tu familia y a tu comunidad. Algunas metas que podrías lograr podrían ser representar a tu comunidad en algún deporte, tal vez participar de algún concurso literario o promover alguna actividad recreativa. Tu meta también podría ser culminar tu año escolar en forma satisfactoria. O tal vez promover algo en tu comunidad que pueda solucionar alguna problemática. Muy bien, luego de haber terminado la planificación de tu meta, vas a compartirla con tu profesor o profesora. Este plan que has elaborado para lograr la meta que has trabajado a lo largo de la experiencia. Conversa sobre el significado que tiene para ti el lograr tu meta. Además, cómo se beneficiará tu familia y comunidad si la alcanzas y qué pasos realizarás para lograrla. Expresa tus sentimientos, es decir, explica cómo te sentiste al elaborar tu plan. Recuerda que la perseverancia permite que alcances tus metas y no desistas de ellas. Cada paso que das te acercará al logro. No olvides contar con tus fortalezas y oportunidades. Y al lograr tu meta, creces tú, así como tu familia y comunidad. La perseverancia es terminar lo que has empezado. Y ahora compartimos en familia. Presenta tu plan a tu familia y cuéntale cómo te sientes. Además, comparte lo que piensas con relación a cómo se beneficiaría tu familia y comunidad. Lograr una meta no es fácil. Puede haber ciertas dificultades. Por ello, es necesario el apoyo de tu familia cuando sientas que tienes problemas para alcanzar tu meta, sobre todo. Es importante que puedas expresar en esos momentos que necesitas de su apoyo y ánimo para superarlos. agradece y abraza a quienes te acompañarán en esta ruta. Y ahora, realiza tus reflexiones finales. ¿Cuáles son tus habilidades que serán de ayuda para lograr tus metas? Es importante reconocer qué es lo que te gusta hacer. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que te va a ayudar a lograr tu meta? ¿Qué oportunidades has encontrado para el logro de tu objetivo? Dentro de las oportunidades están los consejos de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, tal vez de tus abuelitos. Los mensajes positivos de tus maestros y maestras son las oportunidades que te van a motivar a seguir adelante. ¿Con qué acciones demuestras tu constancia para lograr tus metas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué pasos estás dando para lograr lo que te has propuesto? Y última pregunta. ¿Por qué es importante tener en cuenta a la familia y la comunidad al plantear una meta? Claro, es importante porque nuestras metas logradas también van a beneficiar a nuestra familia y comunidad, ya que es importante contar con niños, niñas y ciudadanos que se superan, que se esfuerzan por lograr cosas positivas, brindan una buena imagen a la comunidad y son un ejemplo para otros estudiantes. Muy bien, mis estimados niños y niñas, lograron culminar su experiencia. Me encantó apoyarte en esta actividad. Hasta la próxima aventura. Gracias por ver el video.